El otro día yo tengo Tengo dos hijos, uno de ellos tiene 10 años Y el otro día, en el coche, me tomamos al colegio Y le dije, papá, cuéntame algo, cuéntame algo Y me dice, cuéntame algo, pero ten en cuenta una cosa ¿A qué hay después de que uno se muere? Y la verdad, hostia, antes de ir al colegio me muere una filosófica intervención Dije, mira, la verdad es que no sé lo que hay Pero imagínate lo bueno que tiene que ser Que nadie vuelve ¿Así que? Arreglado Arreglado Es lo de la botella media llena, me digo, hostia Porque también puede haber dicho, fíjate qué malo que es Que la gente se pierde y nadie vuelve Pero bueno, uno está acostumbrado a ver la botella media llena Y entonces dice, pues, ¿quién sabe lo bueno que es, no? Supongo que es una forma de ver la muerte a través de cómo uno ve la vida Se agotó, se agotó, se agotó Pretendía controlar los sueños, no sabía descansar siempre Despierto, tropezó, tropezó, tropezó Convivía con su ser humano Defendía la verdad y acabó alto Y cayó, 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 y cayó Perseguía todo el sentimiento Cuando huía de escapar Al fin, silencio Siempre aguarda un último cajón Para regalarnos con una sorpresa Siempre existen flores y jarrón Lo que pasa es que están bajo la mesa Todavía nos queda un viaje Preparado para los que todo están de vuelta Todavía falta un nuevo traje Estrenamos como luna nueva Como un nuevo sol Se agotó, se agotó, se agotó Pretendía controlar los sueños No sabía descansar siempre Despierto, tropezó, tropezó, tropezó Convivía con su ser humano Defendía la verdad y acabó alto Y cayó, cayó, y cayó Perseguía todo el sentimiento Cuando huía de escapar Al fin, silencio